Es el único distrito de todo el cantón de Buenos Aires que no tiene conectividad a internet y fue el último distrito que llegó a la electrificación. Específicamente apoyo del Estado para poder reservar proyectos productivos a través de pequeñas parcelas, la compra de una finca, el acercamiento de la ministra de la mujer para apoyar el emprendedurismo que traen algunos grupos de mujeres que se han venido organizando para generar algunas divisas para el ingreso económico de las familias en el tiempo cuando la producción de frijoles, que es la principal actividad económica, no hay, buscar otras alternativas. Entonces, en esos términos es que se resumen específicamente el interés de esta comunidad de Changuina. Esta es la situación que se vive en el distrito de Changuina de Buenos Aires de Punta Arenas y que conoce muy bien el alcalde José Rojas. De acuerdo cual jerarca se hacen gestiones con las diferentes instituciones como el Instituto Costarricense de Electricidad para darle conectividad. El problema es que se requiere la construcción de una torre solo para este distrito. Hemos hecho grandes esfuerzos, porque hay un tema muy importante, para poder darle servicio de conectividad a Changuina, hay que construir una torre solo para Changuina. Eso significa recursos económicos o un proyecto caro. Y eso es lo que ha hecho de que, de alguna u otra manera, se haya atrasado. A pesar de eso, Changuina está en el programa de Fonatel, pero que no avanza en Buenos Aires. Venimos desde la llegada a la municipalidad, ha venido gestionando, presionando, trayendo funcionarios del ICE para poder ver cómo avanza. Y lo que nos han dicho es que ya está en proceso de contratación, de que ya se va a venir a poner la antena, y ahí vamos con todo ese proceso. El diputado Gustavo Viales indicó que con Fonatel se espera que esta necesidad sea solventada. Con la conexión a Internet, los recursos de Fonatel, que son un fideicomiso con gran cantidad de recursos que se tienen para poder generar conexión, para generar infraestructura, banda ancha y también proveer del servicio a parques y áreas comunes, y sobre todo escuelas que puedan dar una mejor educación a los niños. Y en eso estamos trabajando. A mí me parece que la necesidad acá es la misma que se repite en distritos rurales, y sobre todo que hay que generar mucho empeño. Nosotros vamos a tener un acercamiento con Fonatel para poder direccionar algunos recursos a infraestructura también a estas zonas que la necesitan muchísimo más que la gran área metropolitana que está innovando cada vez más con mayor posibilidad. Precisa que hay mucho rezago de los estudiantes por la falta de acceso a Internet. Son lugares muy lejanos en donde hay infraestructura educativa que se están quedando rezagados. Un estudiante aprende de una forma distinta acá, que como lo puede aprender en el centro de una ciudad, y esas son las brechas que hay que venir disminuyendo. A veces las trabas burocráticas o simplemente el desconocimiento nos aíslan cada vez más. Y bueno, doy la dicha de que se puede venir acá con autoridades municipales y con Juegos Sur para generar la presión correspondiente. Y repito, la misma dificultad que existe acá en un distrito rural de Buenos Aires, la existe en distritos rurales de Corredores, de Golfito, de Cotobrus, en donde la conectividad es importante para generar condiciones al desarrollo y mejor educación. Y sobre eso, pues nosotros tenemos el compromiso de poner en autos a Fonatel y también hacer las modificaciones pertinentes para mejorar la inversión. Las autoridades esperan que ese problema pronto sea resuelto y que el distrito tenga conectividad.